¡Y que bueno otra vez! ¡Con más sentimientos! ¡Sacharrunas! ¡Eso! 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 Toca, orellana, napo, como la goza, así nomás, dando la vueltita. ¡Cárritos Producciones, audio, video, récord! ¡En su segundo volumen! ¡Eso! Salta, canta, baila con pasión y con amor. Tu fredora grita por los días, siempre te vi. Y con este ritmo del oriente me recordarás. ¡Que fui tu amor, yo me un amante de una vez! Porque así lo mando yo, siempre me recordarás. Este ritmo del yugo, Sacharuna cantará. Claro que sí, Sacharuna, llegamos Para toda la Amazonía ecuatoriana Seguimos conquistando corazones Salta, canta, baila con pasión y con amor Sufre, llora, grita por lo que siempre te vi Y con este ritmo del oriente me recordarás Que fui tu amor, yo me un amante de una vez Porque así lo mando yo, siempre me recordarás Este ritmo del yugo, Sacharuna, cantarás Así nomás, dando la vueltita Desde la Comunidad San Antonio Como la goza Y allá en Coca Chene y Andy Hey, hey, hey Y a nuestro gran amigo Alicito Tanguila Como la goza A Chene Aguano Y para toda la familia Salta, canta, baila con pasión y con amor Sufre, llora, grita por lo que siempre te vi Y con este ritmo del oriente me recordarás Que fui tu amor, yo me un amante de una vez Porque así lo mando yo, siempre me recordarás Este ritmo del yugo, Sacharuna, cantarás Así nomás Dando la vueltita nomás Seguimos con más sabor En su segundo volumen Fui a pastarste Ecuador ¡Esa! ¡Esa!